Continuamos con la chorcha, con la plática, y bueno, el alcalde electo Gustavo Sánchez todavía nos va a brindar más de su persona. ¿Cómo es realmente él en su casa, con la familia? Y por eso le tengo varias interrogantes. Yo creo que nos van a servir mucho para darnos un norte acerca de quién va a ser este alcalde electo en los próximos meses. Mi primera pregunta, ¿qué es lo primero que hace Gustavo Sánchez a levantarse por la mañana? ¿Cuál es esa rutina especial o qué hace, algo esencial que usted tome como parte importante para que su día sea el mejor? Bueno, Carla, sin lugar a dudas, lo primero que siempre hago todas las mañanas al despertar es dar gracias a Dios por un día nuevo, por un día más. La oportunidad de empezar ese día nuevo. Obviamente, lo primero es el baño tempranito. Procuro mucho también temprano buscar a mis hijos para ver cómo están. Ellos estudian fuera de Mexicali, la llamada tempranera para ver también cómo amanecieron los hijos. Nunca dejan de ser pequeños, aunque ellos son universitarios, nunca dejan de ser los hijos pequeños de casa. Un desayuno ligero, también despedirme de mi esposa temprano y a la chamba. Soy muy madrugador, soy abogado, tengo 30 años fundamentalmente viviendo de mi empresa de servicios, que es un despacho de asesoría fiscal. Me gusta llegar muy temprano a la oficina. Y bueno, ahora que hemos andado en estas cuestiones de la elección, de la campaña y demás, pues con mayor razón mis días arrancaban a las 5.30 de la mañana para estar ya en un crucero a las 6 y media temprano. Pero lo primerito es dar gracias a Dios por un nuevo día. Así es, así es. Bueno, ahí está usted escuchando. Pero ahorita veía que mencionaba a sus hijos, a su esposa. ¿Qué representa la familia para Gustavo Sánchez? ¿Qué es para usted? Yo creo que sin lugar a dudas para todos nosotros, para cualquiera de nosotros, la familia es el motor. Es ese pilar que te sostiene. Debería de ser, para todos. Y para todos debería ser esa circunstancia, esa razón de motivación, de salir a luchar día a día por llevar el pan a la mesa, por poder construir esa familia que todos queremos tener. La familia debe ser el simiente de todo. Y es una muy buena oportunidad también, Carla, para decirle pues a todos nuestros padres mexicalenses que tenemos que estar muy, muy atentos de nuestros hijos. Yo que tuve el privilegio de recorrer prácticamente todo Mexicali, el Valle, San Felipe, en la campaña pasada, decirles a amigos mexicalenses, papás, mamás, estemos muy atentos de nuestros hijos. ¿Dónde andan? ¿Con quién andan? ¿A dónde van? Es tan importante. Sé que no voy a decir nada que no se ha conocido. Tenemos un problema difícil en Mexicali en el tema de adicciones. Tenemos que trabajar fuertemente para cuidar a nuestros muchachos. Tenemos que cuidarlos mucho. La prevención es fundamental. Fundamental. Por eso siempre he dicho, Carla, que si bien es cierto la escuela es el segundo hogar, el hogar es la primera escuela. En la primera escuela. Las familias disfuncionales. Sin duda. Desgraciadamente van creando eso inconscientemente. Entonces es algo que se debe atender, ¿verdad? Así es, así es. Gustavo, tú empezaste desde muy pequeño, como muchos otros, me imagino que trabajando, porque eres un hombre de eso, de trabajo. Desde muy pequeño, ¿ya tenías la idea que a futuro te hubiera gustado ser presidente? Bueno, ciertamente fui muy inquieto. Yo milito en un partido de hace 35 años, Carla, el Partido Acción Nacional. Me afilé a mis 17 años, hablando de inquietud desde pequeño. Mira, bien joven, bien chico. Llegué al PAN cuando el PAN no era gobierno, 1980, cuando el PAN era estrictamente un partido de oposición. Ahí está en la foto con mi madre. Qué hermosa foto. Y llegué al PAN, pues, cuando el PAN era un partido estrictamente de oposición. Y desde muy chico ciertamente tuve esa inquietud de la participación cívica en la búsqueda de un México mejor. No he vivido de esto, de los cargos públicos, como te digo, tengo 30 años viviendo de mi despacho fundamentalmente. Pero cuando el deber nos ha llamado, cuando la circunstancia nos ha puesto en este camino, con mucho gusto hemos tomado la estafeta. Yo estaba fuera de esto, de la política. Ya hace tres años acepté el reto de ir al Congreso del Estado. Ahí está una foto en la tribuna del Congreso del Estado. Fui a la calle, gané mi distrito, el tercer distrito. Y fuimos al Congreso a hacer un trabajo de mucha conciencia, a legislar con mucha conciencia. Y de ahí, pues, se convirtió tal vez ese trabajo en una caja de resonancia que nos tiene hoy en la antesala de ir a tener el honor, porque yo lo veo así, el honor de servir 36 meses a los mexicanos. Yo aspiro a eso, a terminar nuestra labor y regresar, porque voy a regresar a mi despacho. Pero quiero salir con la frente en alto, viendo a la gente de frente, porque vamos a ser un gobierno transparente, de mucha participación ciudadana, porque Carla, hoy Mexicali nos ocupa a todos. Sí, claro. Estamos pensando que el próximo gobierno, el presidente municipal por sí solo, vamos a sacar esto adelante. De ninguna manera, necesitamos de todos. Mi esposa Margarita, aquí también la imagen, ella está muy entusiasmada también ya por empezar a trabajar en temas del DIF municipal, en favor de la familia. Así que estamos listos para ir para adelante. Oye, y desde muy joven, 17 años, bueno, no quiero pensar todavía desde más pequeño que tantas cosas hacías, porque para estar a los 17 años ya tenías entonces una actitud muy madura, como para tomar ese tipo de responsabilidad, pero bueno, ahí se va dando la experiencia. Sí, sin duda. Eres una persona de emociones, te gusta vivir, ahora sí que al máximo, sobre todo algo que te apasiona, y en este caso, pues, es también la política, al igual que tu familia. Sí, sin duda, sin duda. Y hablando de este tipo de emociones, bueno, sabemos que en el año transcurren fechas importantes. ¿Cuál sería para ti la más importante y por qué? Fíjate que a mí desde siempre, diciembre, la Navidad, esas épocas siempre me han gustado mucho. Son épocas de estar en familia, son épocas de mucho calor, de hogar, son unas buenas fechas, de una muy buena oportunidad para también dar a los que menos tienen. En fin, para mí siempre diciembre ha sido una época muy, muy bonita, ¿verdad? De poder estar, repito, con los nuestros y poder también compartir con los que menos tienen. Para muchos, fíjate, para muchos ese sentir es el que seguramente ellos están ahorita identificando. Para otros es una época muy melancólica, ¿verdad? Sí, sí, sí. Un ser no está aquí, pero hay que ver como un año vinidero, un año bueno, un año que pudimos disfrutar, ¿no? Claro, una buena oportunidad para hacer el recuento de lo que pasó y el propósito de lo que viene por delante. Que sea mejor, ¿verdad? Y hablando de los propósitos, bueno, me imagino que tus propósitos eran ir ascendiendo poco a poco, como fuera y en lo que fuera. ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Y qué lección te dejó este primer trabajo? ¿En dónde aprendiste algo que dijiste me encantó? A mí desde muy joven, mi padre fue comerciante siempre, tenía una refaccionaria ahí en el centro de la ciudad, accesorios continentales, Soazo y Escobedo. Y desde muy chico conocí el valor del trabajo. Desde secundaria a mis 13 años, 14 años, los sábados y domingos yo me iba a trabajar con mi padre. Hoy lo entiendo a distancia, fue una lección de vida el que los sábados y domingos me iba a ayudar a la refaccionaria. Y toda mi secundaria, toda mi prepa, siempre trabajé con él sábados y domingos. Tenía un pequeño sueldo que me servía como especie de mi domingo, pero ahí conocí el valor de la importancia del trabajo y de la responsabilidad, porque tenía que levantarme los sábados a las 6.30 de la mañana, porque mi papá siempre abrió a las 7 de la mañana su negocio. Entonces a las 6.30 ya estaba en pie. Así llegara desvelado en prepa de un viernes anterior. A veces iba llegando de la pachanga, de la serenata, pero había que estar a las 7 de la mañana en la refaccionaria. Muy joven, muy chico de secundaria, trabajé. ¿Cuánto te ha de inspirar tu padre, por ejemplo, que te brindó? Y esa es mi pregunta ahorita. Muchísimo. ¿Qué persona es la que más te inspira y por qué? Digo, ahorita me estás ejemplificando con esto, que tu papá fue alguien importante en tu vida. Sin lugar a dudas, mis padres, tanto mi padre como mi madre. Mi padre siempre nos enseñó el valor del trabajo. Siempre nos dijo tres cosas. Mi padre, que se me fue al cielo ya hace más o menos 10 años, pero siempre nos dijo tres cosas. Y en este orden, temor a Dios, temor del bueno, temor del bueno, temor a Dios, amor a la familia y pasión por la patria. Esas fueron tres reglas de oro que yo viví en mi casa. Mi madre siempre fue, mi madre es maestra, siempre ha sido y es, porque Dios la tiene conmigo, a Dios gracias. Siempre ha sido también esa mano amorosa, esa compañía de madre que siempre está al pendiente. Ayer me fui con ella al cine y me regañó, ¿verdad? Todavía me regaña, a mis 52 años, me regaña. Hijo, hace esto, hijo, no cuida mucho esto, no maneje recios. Siempre me anda regañando a mi madre. Y benditos regaños, ¿no? Seguramente me está viendo, mamá, te quiero mucho. Sí, benditos regaños. Sin lugar a dudas, mis padres son los personajes para mí fundamentales en mi vida. De ellos aprendí todo lo que soy. Gustavo, las frases inspiran mucho. Y hay mucha gente que necesita ahorita sentirse inspirada. De alguna u otra manera se sienten ellos ahorita decaídos, con un poco ánimo, deprimidos, qué sé yo. ¿Qué frase te motiva a ti a seguir adelante, que la pudieras compartir con el público? Siempre la ha tenido conmigo. Desde que la leí, escuché, porque la escuché alguna vez de una persona, un mexicano ejemplar que tuvo este país. Lo escuché de él y me impactó mucho cuando dijo, solo está derrotado el que deja de luchar. Y eso es muy cierto. En cualquier aspecto de la vida lo podemos aplicar. Solo está derrotado aquel que se rinde. Porque puedes intentarlo una y otra y otra vez. Mientras no te rindas, no estás derrotado. Lo escuché de un mexicano que se llamó Manuel de Jesús Cloutier, el maquillo, le decíamos, un gran mexicano que fue candidato del PAN a presidente de la República en aquellos años que era muy difícil andar en política. Pero él siempre decía, eso solo está derrotado el que deja de luchar. Me encantó. Nos quedamos con esa frase, Gustavo. Estamos el día de hoy aprendiendo del ser humano, que tiene un potencial, ya lo estamos conociendo. Y ojalá que usted también se inspire de ello. No hay que dejar de luchar nunca. Que nadie nos derrote. Porque ahí es cuando ya estaremos entonces perdidos. Así es. Perfecto. Lo dejamos hasta aquí. El alcalde electo próximamente aquí en Mexicali, Gustavo Sánchez, con nosotros. Así que, ¿quiere conocer más de él? Quédese, porque nos lo vamos a volver a llevar a la cocina. Vas a hacer una ensalada deliciosa. Estoy segura que también te va a gustar. Eso, muy bien, muy bien. Mientras eso pasa, tenemos más diversión aquí en este estudio. Vámonos contigo, Yanni. Yanni. Ei, no. No, no. No, no. Next. Yo, yo.